Deja like si amas a tu mamá, si no dejas like es que no amas a tu mamá Tu brother que estás viendo este vídeo, quieres conseguir cualquier recompensa exclusiva, pavos, cualquier objeto en Fortnite totalmente gratis Vale, rápidamente vete a la descripción, hay un link directamente a esta pedazo de página que puedes conseguir cualquier cosa de Fortnite totalmente gratis Y por ejemplo yo quiero pavos gratis, vale, en Fortnite le damos a los pavos, vale, aquí podéis elegir lo que queráis, hay muchísimas cosas Y en este caso nos vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y aquí tenéis el código de los pavos, disfrutadlo chavales, disfrutadlo ¿Queréis conseguir el pase de batalla totalmente gratis? Vete a tu tienda de Fortnite, pon el código MAKIN05 en la tienda de Fortnite Sígueme en Instagram, sígueme en Twitch, comenta tu idea muchas veces en los comentarios Deja un pedazo de like a este pedazo de vídeo y suscríbete y activa la campanita Y os tendrás tu pase de batalla totalmente gratis Tú brother que está viendo este vídeo, tú quieres conseguir pavos totalmente gratis Viéndome en mis directos de Twitch, te vas aquí abajo, vale, y por ver mi stream, vale, os va a dar puntitos Y aquí abajo, vale, podéis conseguir pavos y pases de batalla totalmente gratis A que disfrútalo, vente aquí a Twitch, estamos en directos casi todos los días Pásate brother y podrás ganar pavos viendo mis directos Hey JJ chavales, aquí Makin en este pedazo nuevo de vídeo Hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir pavos, cualquier cantidad de pavos totalmente gratis Y hoy os traigo un pedazo de vídeo de cómo conseguir cualquier cantidad de pavos totalmente gratis Con un pedazo de bug que ahora hay en Fortnite ahora mismo Y vámonos ya con el vídeo, no voy a entreteneros más, vamos con el vídeo ya de ya Bueno chavales, para empezar con este pedazo de bug o truco, como les queráis llamar Para poder conseguir pavos totalmente gratis Es muy sencillo y muy básico, es muy rápido de hacer Es un bug que la verdad, eh, tarda muy poco en hacerse, no es muy largo Y hoy os lo traigo por aquí Y vamos a darle caña con el primer paso Que el primer paso es bastante sencillo Y rápidamente es irnos a las tres rayitas No vamos a ajustes Y todo el mundo, vale, y todo el mundo Quiero deciros que sirve para todas las regiones Y que no es baneable y sirve para toda plataforma Para empezar con este primer paso Seáis de la región que seáis Tenéis que poner la región de emparejamiento Tenéis que poneros en Europa, vale Y luego iros al apartado del muñequito Después de ver puestos región Europa Y en este apartado tenemos que poner aquí, vale En encuesta de jugadores, le dais activado Y aquí en recibir legalos lo desactiváis Todo esto os lo ponéis Una vez hecho le dais a aplicar Después de aplicar le dais a volver Y en este caso nos vamos a la tienda de pavos En este caso la tienda de pavos es esta Y rápidamente vamos a elegir la cantidad de pavos que queramos Yo en este caso pues quiero ahora mismo mil pavos Porque con mil pavos estoy la verdad contento Y para lo que quiero lo tengo Entonces tenemos que entrar y salir unas cuantas veces, vale Unas cuantas veces Entráis a los pavos, esperáis a que los carguen y os salís Entráis, esperáis a que los carguen y salís, vale Así unas cuantas veces Después de haber hecho esto unas cuantas veces En este caso nos vamos aquí abajo, vale Y aquí abajo tenemos que poner Barra Pavos Gratis Bug, vale Barra Y aquí vale Importante Tenéis que poner doble barra Y ID, vale Y los Dos puntitos Vuestra ID, vale En este caso la mía es esta, vale Una vez puesta vuestra ID En este caso Tenéis que poner Barra, barra, barra Bug Pavos Vale Barra Mil Vale Mil Pavos En este caso aquí ponéis la cantidad de los pavos que queráis Vale Yo en este caso quiero mil Después de poner mil pavos Ponéis barra, barra, barra Tres barras otra vez Y en este caso aquí atrás ponéis Bug Tres 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 cuatro, vale Treinta y cuatro H R O En este caso Después de haber puesto todo esto, vale Este pedazo de código Que lo veis ahí, vale Que está aquí escrito, vale Está entero, completo Escrito, vale Tenéis que ponerlo igual En este caso Menos donde pone la ID Que tenéis que poner vuestra ID Y la cantidad de pavos La cantidad de pavos que queráis Una vez puesto esto, vale En este caso le dais a enviar Y en este caso pues Se va a dejar de estar seleccionado En este apartado Cuando le dais a enviar Y entonces Cuando clicáis ya afuera Se os va a quedar así en el código En este caso Una vez que esté así en el código En este caso Tenemos que irnos A los mil pavos Clickeamos, clickeamos, clickeamos Clickeamos los mil pavos Muchísimas veces Vale Que con tres más veces Clickeéis en los mil pavos Mejor Vale Y en este caso Tenemos que bugear la tienda Hasta no poder más Vale En este caso Tenemos que cliquear Muchísimas veces En la cantidad de pavos Que queremos Y en este caso Para bugearlo En este caso Intentamos no entrar Vale En la cantidad de pavos En una vez Clickeado varias veces Varias veces Y aquí se me ha bugeado Pero en este caso No se ven los apartados En este lado Vale Pero me se ha bugeado Y veis como que la pantalla Está más oscura Vale Yo le doy en este lado Vale Le doy a la primera opción Que en este caso es esta Y serían los ajustes En este caso Cuando se os bugee así Vale Que no salga nada Que os salga O que os salga Mitad del menú Abierto En este caso Nos vamos rápidamente Los ajustes que hemos puesto Vale Lo de la legión Se tiene que quedar Totalmente igual Vale En legión Europa Y España En este caso Nos vamos al muñequito Aquí le damos a desactivar Encuesta de jugadores Y en recibir regalos Le damos activado En este caso Le damos a aplicar Después de darle Aplicar En este caso Vamos a darle rápidamente A los mil pavos Cliqueamos otra vez Los mil pavos Súper rápidamente Cliqueamos Cliqueamos Y aquí se nos ha bugeado Vale En la anterior Se os puede bugear Así tal cual Me se ha bugeado a mi O se puede bugear Como me se ha bugeado a mi Que no se ve casi nada Que solo salen Los bordecitos aquí Que ni siquiera se ve Una vez Después de esto Le damos a informe Y comentarios Vale Le damos a informar De un error Nos vamos para abajo Tienda taquilla Y ya Le damos a la apartada No aparecen los objetos O pavos que he comprado En este caso Le dáis Volvemos a sacar Captura Y clicamos En los mil pavos En este caso Le damos a continuar Y cuando salga aquí Aceptar En este caso Le damos para atrás Para atrás Y volvemos a darle A cuando estemos aquí Vale Le damos a tienda taquilla Sala Otra vez de nuevo Y bajamos para abajo Y le damos a no aparecer Los objetos o pavos Que he comprado En este caso Le damos Y ya está seleccionado Y ya está seleccionado El apartado Y abajo sale El código Pues en este sitio En este apartado En este caso Le damos a continuar Le damos a aceptar Se está ahora mismo Enviando un informe A Epic Game Vale O Forlay Como le queráis decir Epic Game o Forlay Epic Game crea o Forlay Pues entonces Da igual Es lo mismo En este caso Una vez cuando se haya enviado Y ponga gracias Le damos a acelerar Una vez entrado Le damos a jugar Le damos aquí Seleccionar modo de juego Esperamos a que seleccione Modo de juego Y una vez estado aquí En este apartado Vale En estos tres Esperamos aquí Diez segunditos Vale Esperamos Esperamos Diez segunditos Una vez esperados Diez o veinte segundos Contra y más segundos Mejor En este caso Volvemos a entrar Pero en vez de estar En Battle Royale Tenemos que entrar En modo creativo Una vez entrando En modo creativo Vale En la opción Modo creativo En este Lápidamente instante Nos vamos a las tres Leaditas Nos vamos a ajustes Y todos los que tengáis Diferente legión Os ponéis vuestra legión Ya Y le dais a aplicar Yo en este caso Tengo Europa Porque mi legión Es Europa Pero una vez terminando Todos estos pasos Tenéis que volveros A poner vuestra legión Y poneros El idioma vuestro Y rápidamente Le dais a aplicar Y en este caso Le dais a volver Seleccionar Modo de juego Vale Yo ya como lo tengo Nada más que tengo que Seleccionar modo de juego Y entrar a Battle Royale Y una vez entrado En Battle Royale Ya estaría el bug Totalmente hecho Ahora solo queda Esperar Vale Ahora solo queda Esperar a que os lleguen Los pavos a vuestra cuenta Y quiero deciros Que lo hagáis lo más rápido posible Antes que parcheen Este pedazo de bug Porque Fortnite Epic Game Parchea los bugs Al instante Aquí sí que Rápidamente Hacedlo Y si habéis llegado Hasta esta parte Del vídeo Quiero que todo el mundo Ponga XD Por el comentario Que le voy a estar Dando un corazoncito A todo el mundo Que ponga esa palabra Aquí sí que Chavales Muchísimas gracias Por este pedazo De apoyo En este pedazo de vídeo Aquí sí que Espero que os guste Este pedazo de vídeo Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Para más vídeos como este Y chao chao a todos Chao chao